Continuamos con la edición del villancico. Lo siguiente sería ponerle la letra. Cuando yo quiero ponerle una letra por si acaso decidimos cantarlo en lugar de tocarlo, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer es seleccionar la nota, la primera nota en la que voy a empezar a escribir y en mi caso como estoy en Mac pongo comando L y si estáis en Windows apretáis control L. De esa manera ya me sale aquí abajo un cuadrito en el que puedo empezar a escribir. Aquí pondríamos la primera sílaba. Si le doy al guión directamente me pasa la siguiente nota. Y ahora, como no quiero poner guión porque es otra palabra, le doy a la barra espaciadora. Barra espaciadora, coma. ¿Y ahora qué? Es otra palabra, barra espaciadora. Entonces, cuando yo quiero poner una misma palabra se pone el guión y si quiero separar palabras pongo la barra espaciadora. Al final es como si estuviera escribiendo. Lo único que las palabras no puedo ponerlas juntas porque entonces me las pondría todas en la misma sílaba. Por ejemplo, así. Como yo quiero separarla, entonces le pongo el guión y automáticamente se va a la siguiente nota. Si el tipo de letra que quiero introducir no es la letra de la canción, sino que es otro tipo de letras, fijaros que aquí en la barra de la izquierda tenemos una pestañita que se llama texto. Aquí puedo introducir texto de pentagrama para poner cualquier indicación que sea concreta o texto de sistema. Tanto una como otra lo que tendría que hacer es arrastrarlo al momento en el que quiero ponerle y entonces ya me aparece ahí. Yo este texto lo puedo subir, bajar y colocarlo donde quiera, simplemente es arrastrarlo. Lo que sí que está asociado es a la nota en la que yo lo he indicado, pero eso no significa nada. Si yo quiero luego moverlo y ponerlo allí, pues yo lo pongo aquí, por si queréis hacer algún tipo de indicación concreto. Y aparte, también podéis ponerle cuestiones de expresión que las tenemos aquí. Entonces, si la expresión quiero poner aquí, por ejemplo, esto, pues yo le indico exactamente igual. En este caso está en la misma nota, pero lo puedo mover para que esté aquí en este momento o que lo ponga aquí al principio o donde queráis. Si no me interesa tenerla al final, pues selecciono eliminar. Eso ya como un procesador de textos normal y corriente. Otras cuestiones, el acompañamiento pianístico. Claro, el acompañamiento pianístico no me voy a meter ahora en cuestiones de armonía, porque podríamos tener un curso completo de armonizar partituras. Esto lo vamos a hacer en plan fácil, para no complicarnos la vida. Lo que me interesa es que utilicéis el programa. No me voy a fijar en cómo lo estáis armonizando o qué instrumentos le ponéis. Me da igual, ¿vale? Simplemente que podéis utilizar el programa para que después en vuestro día a día sea algo fácil. Por tanto, si yo quiero añadirle la voz del piano, sería de la misma manera, desde las notas. Entonces, puedo ponerle acordes completos. Le quito el puntillo. Vale. Como es una blanca puntillo, puedo ponerle el acorde completo. Por ejemplo, en este caso sería domisol. Voy a ponerlo así. O, si quiero poner acompañamiento, yo puedo empezar haciendo el acorde y después hacer acompañamiento. ¿Qué pasa? Que si quiero poner varias voces, ya me vendría aquí arriba, que es lo que os he explicado antes. Por ejemplo, yo aquí lo he puesto todo en la voz 1. Si yo quiero añadir otra voz, lo que haría sería darle a la voz 2. Entonces, si yo quiero poner una voz aquí que haga negras, le añado la voz que sea, por ejemplo así. ¿Qué pasa? Que así yo tengo dos voces y cada una está en una plica diferente. ¿Vale? Claro, aquí estamos hablando del instrumento polifónico. Pasaría lo mismo si yo tengo varias voces en la melodía. Una se escribe en la voz 1 y la otra en la voz 2. Entonces, directamente el programa me separa las plicas. Que no quiero tener las plicas así, las quiero tener al revés. Pues lo podemos cambiar desde aquí. Por ejemplo, yo puedo poner la plica al revés simplemente aquí, teniendo seleccionada la voz y teniendo seleccionada la nota. ¿Que quiero cambiar la de antes? Pues me voy a la de antes y exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí podéis poner el tipo de acompañamiento que queráis. La cuestión es que se entienda y si hay varias voces, que sepáis que se pone desde aquí. ¿Vale? Y así podéis cambiarle la edición para que quede más bonito. Ahora, por ejemplo, esto es un desastre. Porque esto no se escribiría nunca así. Pero bueno, para que tengáis una idea de cómo hacerlo. No. 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 No.